Bueno, el día de hoy hacemos de manera oficial la inauguración de esta exposición, de esta feria, que está organizado por parte de la Alcaldía Municipal, conjuntamente con la Dirección de Competitividad e Innovación, conjuntamente con los MIPES de los pequeños medianos, empresas que se dedican a este rubro textil, a este rubro de diferentes, que podemos observar el día de hoy. Bueno, también de ello queremos sacar esta participación conjuntamente con la UPEA, ya que estaríamos haciendo una combinación de lo empírico, llevándolo a una metodología de empresa, es por ello que se están exhibiendo más de 30 productores en diferentes rubros, y bueno, la acción y el objetivo es la apertura de mercados también, visibilizar, y aparte de ello se está innovando algunos productos hacia la población. Estamos iniciando el día de hoy, esta feria se termina este viernes 26, invitamos a toda la población de la Ciudad del Alto y a los mismos estudiantes de acá de la UPEA, poder pasar por los diferentes stands, poder observar los productos que la gente, los MIPES ofrecen hacia el público, es un precio módico, son productos de calidad.